Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ariadán Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 1 de marzo de 2017. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0543, otra vez tendencia bajista para la divisa europea que tiene su primer soporte en los mínimos del día 15 de febrero en 1.0520, luego en los mínimos del día 22, en 1.0490, 1.0470, 1.0435 completan las bajas probables del euro para lo que queda del día al alza, 1.0555, muy cerca al nivel actual, punto de pullback contra una línea de tendencia bajista que vulneró al alza y nuevamente a la baja en las últimas horas, pero por encima de ese nivel y ya en ese caso nuevamente con una ligera tendencia alcistas, 1.0590 y 1.0625, precio vulneró a su vez una corta línea de tendencia, en este caso alcista, con un pullback posterior que anima a pensar que habrá nuevas bajas del euro en las próximas horas con indicadores que en todos los casos mantienen señales bajistas de corto plazo. Calibre esternina en tanto cotiza 1.2364, otra vez el dólar, una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas y soportes en 1.2345, luego 1.2320, 1.2290, 1.95. Al alza cerca del primer objetivo, 1.2380, 1.2410, 1.2450, el precio viene guiado por una corta línea de tendencia bajista que por ahora está lejos de ser quebrada al alza, esto sucedería a la superación de 1.2450, pero también con algún signo de agotamiento en el movimiento bajista que fue renunciado en las últimas 24 horas con momento que comienza a limitar divergencias entre su línea de curva de precios, a 6 cerca de la zona de sobreventa y esto clásico de si antes ha agotado en esta instancia del mercado en su posición bajista. Por su parte el dólar yen cotiza 1.1360 con una tendencia alcista ahora del gráfico de 4 horas tomando en cuenta el último movimiento en esa dirección que se extiende desde 111.65, 200 puntos ya cayó el yen en las últimas horas y tiene objetivos alcistas este par en 1.1385, 1.1415 y 1.1450. los soportes 1.1315, 1.1290, 1.1260 con indicadores que en todos los casos también siguen ofreciendo señales alcistas de corto plazo y medido consigo el último movimiento bajista justamente se detuvo el precio en un 61.8% unos puntos antes en el 1.1365 prácticamente el nivel actual, si lo supera lo cual vemos altamente probable, justamente el 76.4% aparece en 111.15. Por su parte el dólar canadiense en mínimos de mucho tiempo 1.3316 para la divisa canadiense con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas que favorece claramente el dólar pero también con una sobrecompra de la divisa estadounidense ante el LUNI, momento en pierda de velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. Los objetivos que siguen son 1.3350, 1.3375, 1.3410 los soportes 1.3255, 1.3255, 1.3210 los máximos del día 22 de febrero convertidos en soporte. Finalmente el par australiano dólar cotiza 0.7660 con una ligera tendencia bajista ahora del gráfico de 4 horas y soportes en 0.7645, 0.7630, 0.7615 los mínimos del día 14 de febrero al alza 0.7680, 0.7695, 0.7720, muy agosto, muy estrecho rango de precios en que se mueve el ocio en estos últimos días prácticamente desde todo el mes de febrero y las pocas horas de marzo y con indicadores que en todos los casos se presentan con señales ligeramente bajistas que anuncian o parecen anunciar por lo menos una nueva baja de la divisa australiana en la sesión americana de hoy en día. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.